¿Algunos centímetros más tarde? ¿Estás durmiendo? Ya tengo que dormir, ya jajaja no, no es la membresía ni con Spin porque ya no renor a la tarjeta inscrita a su vieja ya Dandy, dandy me olvide hermanos perdón estaba hablando El GRAN MASTER 5 Bope Esponjas 5 Bope Esponjas Bope Esponjas, ¿terminaste los deberes? No, me he ganado ¿No he terminado los deberes? Bope Esponja, Bope Esponja Mierda 0.5 Bope Esponja 75 centavos Te quiero mucho, gracias por tu amable donación, hermano Vamos a creer que este malo es tuyo Es tu pija, vamos a creerlo 2B SLP me metió un fatality de 1,000 pesos Dije que tienes tu concha de mar, 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 concha de ¡Kentaku Takashi! ¡Pero muévete, Oe! ¡Que falta respeto, señor! ¡Sami! ¡Muéranse! ¡Que sus oídos mueran! ¡No quiero que sus oídos sigan trabajando! ¡Muéranse todos! ¿Quién mierda me apoya y no sale el superchal, huevón? ¡Monkey escarren! ¡Oye, imbécil! ¡Estoy volando! ¡Cállate la boca! ¡Aaaaaaah! ¡Idiota! ¡Te odio, hijo de puta! ¡Mirá lo que haces! ¡Aaaaaaah! ¡Mono concha de tu madre! ¡Te mueres, hijo de puta! ¡Estaba jugando también! ¡Te odio, maldacido de mierda! ¡Que mono de mierda! ¡11 y 11 de la noche! Pedí un deseo a las 11 y 11. ¿Sabes quién puede pedirle deseo? ¡Para que te mate un sicario, que te mate tu familia, huevón! ¡Ojalá estés durmiendo, no, que escarre, y tu familia entre a tu habitación y te ahorque y te mate! ¡Eres un hijo de puta, huevón! ¡Mi misión estaba perfecta hasta que me distrajeste! ¡Escúcheme, chicos! Se me dio el internet y el obrero, el técnico me está metiendo mentiras. Me está diciendo mentiras porque el hijo de puta me dice que iba a regresar y hasta ahora no le... ¡Muchísimas gracias, mi amor, por tus 13 dólares! Vean, más flaco, creo. ¡Muchísimas gracias, Rosalín, por... ¡Pérate, espérate! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mierda, se cayó el celular! ¡Carajo, mierda, todo porquería, coño! Vean, vean, se me ve más flaco, ¿ves? Ahí está. Ya no como esa cámara de mierda, que se ve ancho, se ve cuadrado. No, aquí se me ve verdaderamente normal. Este es mi contextura, delgadito. Soy escuálido, soy un poste. Este es mi contextura. Aquí no dije, no tengo agua el día de hoy. Vete acá. ¡Rosalín, vamos a chupar! ¡Mucho más! ¡No vamos a llegar, señores! ¡No vamos a llegar! ¡No falta respeto a este juego! ¡No vamos a llegar! Demora mucho esto. No te creo. ¡Habrá otro directo! ¡Lávense acá! ¡Adiós!